¿Qué es el color? Muy buena pregunta y bastante compleja por cierto. Es compleja en principio porque el color no es otra cosa que una percepción, es algo subjetivo, pero como toda percepción, surge de una interacción de alguno de nuestros sentidos con algún fenómeno físico o químico. En este caso particular, el color surge de la interacción de nuestro sentido de la vista con un fenómeno físico, la luz. Ahora, si la luz es simplemente luz y es un único fenómeno, ¿por qué vemos distintos colores? ¿Hay distintas luces? Existen dos modos de componer colores. Nuestro amigo Canino está experimentando la composición sustractiva. ¿Qué significa esto? Bueno, como su nombre lo indica, esta composición implica restarle algún color a la luz que se refleja sobre una superficie. Los pigmentos primarios, cian, magenta y amarillo, absorben algunos colores de la luz blanca, de modo tal que solo reflejan algo que nosotros percibimos como cian, magenta o amarillo. Por lo tanto, al mezclarlos entre sí, logramos sustraer, es decir, absorber distintos colores y en distinta proporción, generando así lo que nosotros percibimos como los colores que conocemos. ¿Qué es lo que vemos acá? Estamos frente al segundo modo de componer colores, en este caso se trata de la composición aditiva. Si vemos los píxeles de la pantalla de este televisor, podemos apreciar que están compuestos, por tres ventanitas, por llamarlas de algún modo, de distinto color. Una azul, una verde y una tercera de color rojo. Como ya sabrán, en un televisor se puede reproducir cualquier color, y como se estarán dando cuenta ahora, todos esos colores provienen de aquellos tres que acabamos de nombrar, el rojo, el azul y el verde. ¿Cómo es que funciona entonces todo esto? Bueno, nuestros ojos perciben una mezcla de la luz que les llega, y el color se traduce en el cerebro como una suma de todas esas señales que llegan a los ojos. Entonces, para componer distintos colores en la tele, lo único que hace falta es iluminar cada ventanita en mayor o menor proporción, logrando así una mezcla de luces de distinto color, que nuestro cerebro interpreta como un color uniforme. Es por eso que esta composición se llama aditiva, se basa en la suma de colores. Fíjense que si sumamos los tres colores primarios juntos, logramos formar el blanco. ¡Suscríbete al canal! Gracias.